¡Suscríbete al canal! ¿Ambarazada de tres meses ya? No, casi cuatro. ¿Casi cuatro? Bueno, bien, ¿no? Contenta. Sí, 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 re contenta. Nuevo disco y Bebé en camino. Viste que te dicen que tener un hijo es como un bebé. Bueno, no. Bueno, acá está... Ahí está con los dos bebés. Acá está el otro bebito recién salido, Utopias, Todo lo que tengo. Nuevo disco, muy rockero. Lo estuve escuchando atentamente. Gran disco, realmente, de la banda. Me encantaron varios de los temas. Ahora vamos a ir pinchando un poco a unos de los cortes, con también un cambio en la formación, ¿no? También estrenando nuevo baterista. Sí, el disco, o sea, hace ya casi un año que estamos con Tommy Molina y el disco también fue como una inauguración para eso, porque estuvimos un año preparando el disco con él. Salimos de gira por todo el país y esta va a ser la primera presentación grande en Capital con él. Bueno, y presentación en Capital Grande, viernes 23 de septiembre, en el Teatro Vorterix. A las 9, a las 8 va a estar tocando Ignacia, no, a las 7 y media y a nosotros 8 y media, sí. Así que los que puedan que se vengan temprano que va a estar bueno. Va a estar lindo, ¿no? Sí, sí. Y está bueno también presentación de un disco nuevo para rockear con todo. También, por esta vez, el disco salió el viernes y decidimos que las entradas van a estar con el disco de regalo. Así que la anticipada está a 200 por Tiquetec y Moletería y si te apurás, tenés el disco el día del show. Está bueno para todos los que quieran quedarse con este disco, lo nuevo de Utopians. Me gustó mucho, ahora, si te parece, vamos pinchando, lo vamos trackeando. Son 12 tracks, hay uno que me gustó mucho, recién lo hablábamos fuera del aire, que hasta te invita para una versión remixada o jugar un poco, pero lo quiero ir a ver. Voy a estar el viernes 23. Buenísimo. Ahí en vivo en el Teatro Vorterix. Y después tienen gira, ¿no? Se van para Rosario, Río Cuarto, Córdoba, San Luis, General Roca, Neuquén. Sí, sí, sí. Vamos a estar también por algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y ya calculo que en noviembre terminamos de tocar hasta el año que viene. Así que el show de Vorterix de 23 es bastante especial para nosotros porque no solamente es la presentación del disco y el show grande del año, sino que no sabemos exactamente cuándo vamos a volver a tocar en Capital de esa manera. Así que es como una despedida hasta el año que viene. Aparte está buenísimo porque el disco nace con un bebé en la panza adentro y terminamos ese show, terminamos la gira y nace el nene, ¿viste? Un poquito. Entonces va a ser como una culminación del disco, disco, todo junto. Y para marzo, ¿no? ¿La fecha? Sí, sí, sí. Está bueno, marzo. Mi primera hija, Delfina, nació el primero de marzo. Está bueno, está bueno, marzo. Sí, sí, ya. Tenés todo el verano tranquila, enero, febrero. No sé si tranquila, pero sí. Bueno, pero por lo menos sin una agenda de shows, de presentaciones. Diciembre, enero y febrero nos vamos a estar tocando y calculo que hasta junio del año que viene tampoco toquemos, así que va a ser un show donde vamos a dejar bastante. Bueno, y también ahí presentaron un adelanto de todo lo que tengo también con un ensayo que tuvo bastante repercusión, ¿no? También este video no oficial, pero que quedó ya como editado en tu canal de YouTube, medio en paralelo. Sí, sí, sí. Estuvo bueno porque la verdad es que veníamos como con muchas ganas de mostrar las canciones. Hacían canciones que las veníamos tocando en vivo hacía un par de meses y todo lo que tengo fue la primera canción que se hizo. Entonces ya era un tema que sentíamos que no que le estaba quedando viejo al disco, pero que la gente que nos venía a ver ya la conocía y que teníamos ganas de que la puedan escuchar en su casa. Y bueno, el arengue, la ansiedad nos hizo, en uno de los ensayos generales para el disco, grabarla y subirla. Y quedó ahí, bien manija. Bueno, hablando del disco, lo tenemos aquí para empezar a compartirlo un poco con ustedes. Vamos con el track número uno. Esto es lo nuevo de Utopians. Para todos los que están ahí escuchando del otro lado, vamos con el primero. El primero de los temas se llama Alimania. Alimania, sí. Bien rockero, arranca, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí trabajaron con Jimmy Riff, amigo de Jagger. Jimmy Riff es el productor del disco. Álvaro Villagra lo grabó y lo mezcló, lo masterizó y Jimmy Riff lo produjo desde los ensayos. Así que fue un placer tener a alguien de su talla. ¿Y cómo llegaron a Jimmy? ¿Lo conocían? Él está viviendo aquí en Buenos Aires, pero ¿ya habían tocado o se habían cruzado en algún evento? No, la verdad es que yo lo conocía. No, no. Yo soy muy fanática de television y lo había visto tocar con television hace como 10 años, que es el guitarrista fijo de ellos. Y cuando llegó el momento de buscar el equipo para trabajar, Álvaro Villagra fue como una primera opción y él fue el que nos recomendó a Jimmy de productor. Así que cuando medio como que lo llamamos como part, se pusieron chochos, ya que Jimmy también trabaja mucho como part, fue el productor del último disco de Guasones. Así que cerró por todos lados y lo hicimos con él. Bueno, este es el track número uno. Así abre lo nuevo de Utopians. Vamos al track número dos, Tren de la Alegría, uno de los cortes, ¿no? Que ya se publicó. Vamos al track número tres. Para todos los que están ahí mirando, escuchando, se llama Reflejo. Ahí te lo pongo con Reflejo. ¿Tienen algún tema en particular cada uno que digas este es mi preferido? Sí, siempre tenemos particularmente cada uno, pero este disco me gusta mucho todo. Me gusta escucharlo, me gustan las canciones. A mí mi favorito es el Lo Tuyo, ese que a mí me gusta a mí. ¿Hoy lo tocan? Sí. Bien. Esto es Reflejo, track tres. Vamos al número cuatro. Todo lo que tengo, un tema bien polenta. Va con todo este, ¿no? Buen tema de Utopians, todo lo que tengo. Vamos al número cinco. ¿Este es tu preferido, Barbie? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial este tema que lo distinguis en el disco? Viste, como que a mí me gusta que nosotros con Utopians no cerramos ninguna puerta. Y siento que Lo Tuyo, y tal vez Reflejo, la canción que sonó recién, y Funeral, tal vez son los tres temas que como que destaparon cositas nuestras que todavía no habíamos explorado en otros discos. Funeral, ahora lo vamos a pinchar en mi preferido. Y en particular Lo Tuyo es como que tiene cosas de bandas y canciones que a mí me gustan mucho y nunca habíamos hecho, ¿viste? Como esa cosa más melancólica. Algo de The Keyber, ¿no? Sí, 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 muy The Keyber. Va, va. Varios temas tienen esa influencia si escuchás atentamente el disco. Este es el número seis, se llama U. ¿Letras todas tuyas, Barbie? Sí, las letras sí. ¿Y por qué se llama así este? U. U, U y tres Hs. La verdad, se llamaba así desde el día que lo hicimos como demo por el coro, tienen U todo el tiempo. Y cuando llegó el momento de hacerle el nombre de la canción para sacarlo en el disco, no se nos ocurrió a uno mejor. Dejamos el del demo. Vamos al número siete, se llama Los Ríos. Este entra también en el repertorio en formato acústico. Sí, sí. Y hoy tienen rueda de prensa. Sí, hoy hacemos un showcase privado para periodistas y una rueda de prensa bastante larga, así que es un día especial, sobre todo porque de alguna manera es como uno de los momentos más importantes cuando sacás el disco. Es la presentación ante el público, que va a ser el 23 en Vortelix. Y el momento este, que es el momento que tenés que mostrárselo a las personas que tienen que difundirte. Sí, las críticas y todo. Bueno, un placer estar arrancando aquí en el estudio parafina de Surf and Rock. Los Ríos, muy buen tema también. Vamos al número ocho, se llama Maravilla. Esto es lo nuevo de Utopians. Todos Nuestros Átomos, así se llama el disco. Está en formato digital también para comprar, para... Está en iTunes, Spotify, Deezer, Napster, que no sabía que existía. ¿Volvió? No sé, a mí me pasaron los links donde estaba y está Napster, así que parece que existe Napster. Bien ahí. Y tienen, ya saben cuál es el próximo corte, videoclip. Bueno, el tren de la alegría va a tener su videoclip en un par de días. Y bueno, el próximo corte, no, te lo voy a decir. Bien, vamos de a uno. Vamos con el siguiente, se llama Las Arañas. Este es el más de Cuber para mí. Sí, sí, este es el más oscuro. Es un tributo a Bowie. También. Es el track número 9, se llama Las Arañas. Este, tuvimos el placer de tener a Javier Casalla como arreglador de cuerdas. Es el arreglador y guionista de Bajo Fondo. Y la primera vez que metemos cuerdas en una canción, así que... Estuvo interesante. Y también acá, cantando un poco más bajito, ¿no? Más en lateral casi, no sé. Sí, sí, sí. Las Arañas. Vamos al número 10, se llama Funeral. Este es mi preferido. Me encantó este tema. Es el preferido de varias personas, nos dimos cuenta. Está buenísimo. Un tema que consideramos ponerlo al final del disco porque nos pareció más bisagra y es el favorito de muchos. Me gusta porque es como más alternativo. Le damos un poco más de volumen. Este para mí tienen que hacer una versión remix de este tema. Y tal vez lo tengan. Este lo tocan en el Vorterix. Sí, sí. Ahí estoy, primera fila. Dedicámelo. Y para el verano es un buen corte también. ¿No? Este tema... Es la ironía de la canción. Se llama Funeral y es el tema más bailable que hicimos en nuestra vida. Me encantó este tema. Te estamos presentando lo nuevo de Utopians. Son 12 tracks. Este es el número 10. Me encanta hasta que tenga el número 10. Vamos al número 11. Lo nuevo de Utopians aquí en Surf and Rock. Se llama Fuego. El disco, si lo escuchás completo, va por distintos caminos. Te va llevando a un clima, intensidad, cierto baile como recién Funeral y otros temas como medio tiempo, pero que después también siempre terminan como con una explosión. Sí, sí, sí. Es un poco la esencia nuestra, viste. El rock ahí en un momento decimos, bueno, hasta acá todo muy lindo, ahora hay que rockearla. Siempre la idea del tema está cuando arrancamos en hacer una cosa y cuando empezamos a tocarlo siempre terminas en Utopians. En algún momento alguno pisa algo y rompe algo y no podemos quedar quietos. Es el número 11, editado por Sony Music y también por Pop Art, el disco. Y por último, para pinchar el disco, ya se viene el acústico de Utopians para todos los que están escuchando, para todos los que están mirando. Con esto, con esto cierra todos nuestros átomos. Lo nuevo de Utopians se llama Tan Solos. Aquí están, lo nuevo de Utopians. Este también arranca tranqui, pero después va levantando. Sí. ¿Y cómo vienen los ensayos, los preparativos? ¿Cómo es empezar a ensayar estos temas? ¿Ya los tienen totalmente incorporados? ¿Las letras, los acordes, todo? ¿O tenés que todavía acordarte de algunas cosas de lo que fue la grabación, digamos? Hay muchas canciones que las tenemos muy incorporadas, porque de hecho hicimos una gira de un mes, creo que es la gira más larga que hicimos por todo el país, antes de entrar a grabar, donde tocábamos casi todo el disco. Pero las pocas canciones que no tocábamos en vivo, fueron canciones que se hicieron como para trabajar en el estudio. Entonces, cuando tuvimos que ponernos a ensayar, era como que hubo canciones que decimos, ¿y cómo hacemos para tocar esto en vivo? De hecho, nos pasa que en vivo vamos a tener a un amigo de guitarra invitado en varias canciones para poder tratar de, y vamos a tener un par de músicos invitados también, para poder tratar de que la presentación del disco sea lo más parecido al disco posible por esta vez. Después somos de reversionar mucho y hacer las versiones para el vivo, ¿viste? Pero para este show en especial, los ensayos se pusieron como más específicos. Están todos más que invitados, viernes 23 de septiembre en Buenos Aires, Teatro Vorterix en Colegiales, después viernes 30 en Rosario. Sí. Ahí sigue la gira. Bueno, un placer tenerlos aquí en el Estudio Parafina de Surf and Rock. Felicitaciones por este disco, Barbie también por el embarazo. Gracias. Buen momento de la banda. Ya sé cuánto tocando con Utopians. ¿Y con 11 años? Sí. Es un número. Sí. Bueno, lo nuevo de Utopians, aquí en el Estudio Parafina de Surf and Rock. Para todos los que están escuchando, quiero poner un toque más funeral. ¿Puedo? Sí. Obvio. Esto es lo nuevo de Utopians, mi tema preferido. Aquí en vivo y en directo, la banda Utopians en Surf and Rock FM.